Miren esta escena tan peculiar. Un leopardo sujetando el cuello de una gran vaca al borde de la carretera. Esto sucedió en la India. Lo interesante de todo esto es que los leopardos no son conocidos por eliminar grandes bovinos adultos como el búfalo africano. Las vacas, por otro lado, son más pequeñas en comparación con un búfalo, pero siguen siendo un animal grande y fuerte. Por lo general son las crías de estos animales que se convierten en víctimas de este depredador, ya que a los leopardos les gusta arrastrar a su presa a un árbol donde la mantendrán a salvo de otros depredadores. Y una vaca ciertamente sería demasiado pesada para que el felino la trepe. Lo cierto es que en la naturaleza todo puede pasar, aún más cuando nos referimos al leopardo. Los leopardos se encuentran en regiones de África y Asia, donde ocupan una amplia variedad de hábitat. Entre los lugares donde se encuentran podemos mencionar las sabanas, bosques, selvas, montañas y desiertos. En India, al ser el segundo país más poblado del mundo, los leopardos están perdiendo hábitat y se están viendo en la necesidad de buscar alimento en las ciudades. Por lo que el conflicto con los humanos es uno de los principales motivos de la amenaza para estos felinos. Atacan a perros, gatos y ocasionalmente al ganado. En este video, un hombre que pasaba en su auto por la carretera, se topó con esta vaca atrapada en los colmillos del leopardo. El felino sujetó fuerte el cuello de la vaca hasta el punto de simplemente hacerla caer y luego arrastrarla. El hombre tocaba la bocina constantemente para que el leopardo soltara a la vaca. Pero no pasó nada. En caso de que nunca hayas visto a un leopardo atacando a un bobino grande, ahí lo tienes. Recuerda que en la naturaleza no existe un supermercado donde el felino pueda comprar. O cazan o se mueren de hambre. Si te gustó el video, déjame un like, comenta y comparte. En la pantalla final te dejo más videos para que los disfrutes. No, 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 no. ¡Gracias!